Yo he aprendido que se puede buscar información y usar aplicaciones, pero con responsabilidad y no tirarte una hora viendo la tele o el móvil, sino responsablemente. Estos días he aprendido que no hay que mandar datos personales, porque la gente te lo puede ver y así te conoce. Y por ejemplo, puede ser un ladrón y si mandas la dirección de tu casa, pues puede ir a robarte. Y yo he aprendido a que te pueden suplantar la personalidad, porque si conocen tu contraseña, se pueden meter contigo y los mensajes que tú hayas puesto los pueden poner ellos también. Pues yo he aprendido que si te haces foto al lado de un amigo, solo le puedes preguntar que si se lo puedo mandar a alguien. Yo he aprendido que cuando vayas a jugar no tienes que falsificar ni los datos ni la edad y tampoco puedes jugar a juegos de violencia ni de pegar ni nada.